En Robledo están estos huecos de más de 40 centímetros. Los habitantes del sector optaron por taparlos con costales, pues estaban generando daños a los vehículos. Pésimo, acá uno con la suspensión, la gente cae en las motos en los huecos, eso es pésimo este trayecto aquí. Uno se puede caer, además esta vía, después de que colocaron estos separadores, pues se vuelve más difícil maniobrar acá. Claro, la tijera, las llantas, de todo, daña la alineación, daña todo, los pasajeros brincan. Medellín tiene 2.200 kilómetros de malla vial, solo el 35% está en buen estado. El Consejo de Medellín aprobó un presupuesto de 20 mil millones de pesos para la reparación, por eso este tema se debatirá en el recinto. Esta ciudad no es la misma de hace 20 años cuando tenía 300 mil vehículos, hoy la ciudad tiene un millón 300 mil vehículos que transita todos los días por las vías y por lo tanto deteriora las vías. No hay comuna que se salva, todas las comunas tienen mal estado las vías, en todas las comunas hay andenes que están en mal estado y en todas las comunas hay huecos. Entre tanto, la comunidad de Robledo pide que los proyectos de parcheo de vías se ejecuten prontamente, esto para que no se sigan dañando los vehículos.